Este no es el destino mirajoso 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 ¡Aguanta la cumbia! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sigo! Me está bailando en mi mecanso Me está bailando en mi mecanso Y no puedo ir sin tu canso Y no puedo ir sin tu canso Fui, tu pasito en la derecha, híbrero, vota, asiento a la izquierda, y no vayas, ni brindándole, te vayas y te lo traje, pero vas a mirar, conces a tu lado, andando, llegas, híbrero, vota, asiento a la derecha, y no vayas, ni brindándole, híbrero, vayas, ni brindándole, ¡Balance! 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 ¡Gracias para atrás! ¡Lopas y la mierda! ¡Golillo Vayares! ¡Britando para adelante! ¡Ole, ole! ¡A mí ahí me empieza la etapa!